Bueno, Multimersión es una empresa de capitalización y venta de vehículos, máquinas agrícolas, propiedades, también estamos incursionando en el tema de propiedades, ¿no es cierto? Donde a partir de un anticipo, un aporte, se ingresa a un sistema donde a partir del sexto anticipo el cliente puede solicitar el bien que quiera, ¿no es cierto? Es decir, llega a aportar una determinada cantidad de dinero que él pueda hacer, un aporte chico y en el sexto aporte nosotros le estamos entregando el bien. ¿Alguien más pautará con la empresa? ¿Cómo será? Pauta con la empresa, ¿no es cierto? Una propuesta comercial que se llama, la realizan en el sexto aporte y, bueno, si se cierra la operación, le entregamos el vehículo y después sigue pagando una cuota hasta en 36 meses, ¿viste? Sí, claro, le digo, perdón, lo novedoso es que es sin banco, sin sorteo, sin licitación. Exactamente, acá no existe banco, no existe sorteo, la misma empresa es la que financia la operación, ¿no es cierto? De acuerdo con el cliente, no es una cuota que el cliente pueda abonar, ¿no es cierto? Y que a la empresa también le cierre, indudablemente. Es un acuerdo comercial en realidad, ¿no es cierto? Luego dialogamos con José Cornelio y su esposa Liliana, flamantes poseedores del automóvil Cero Kilómetro entregado por Multiinversiones. Bueno, me pareció muy buena, ¿viste? Al principio, como todo, medio desconfiado, pero después vi que era todo real y muy contento, ¿viste? Y me tocó en la sexta cuota, como me había dicho el señor Alonso, así que muy contento. Claro, usted después de la sexta cuota hizo un pacto comercial, digamos, pactaron algo comercialmente con la empresa y hoy tiene este Volkswagen para usted. Claro, claro, sí, sí, pactamos así y que llegamos a un acuerdo y se importaron muy bien, realmente muy bien. Una cuota accesible, ¿no es cierto? Muy accesible, muy accesible, sí. Y nosotros estamos muy felices, muy contentos con la gente de Multiinversión, porque nos ha visitado, todo ha sido muy personalizado, todo se ha cumplido como ellos nos han pactado, nos han tenido mucha paciencia nosotros también, porque por ahí desconfiábamos, como decía usted, como corren los tiempos así. Entonces, bueno, todo gracias a Dios ha salido perfectamente bien y muy contentos y muy felices de la única forma que podíamos llegar a un cero kilómetros.